Hola, soy el doctor Alexis Lodillani y les quiero platicar un poco de glucosa. Ahorita estoy en el cañón del sumidero, Chiapas, les recomiendo que vengan. La vez pasada salí en un programa y todos tenían dudas de glucosa. La glucosa básicamente es la molécula que nos da energía. Pero el problema empieza cuando metemos un carbohidrato, que la glucosa es la molécula básica de cualquier carbohidrato, entra al cuerpo de manera muy rápida y dispara mucha insulina. Si nos ponemos a leer fisiología de Gaiton, que les recomiendo a todos los doctores y todos los nutriólogos, lean otra vez fisiología de Gaiton, se van a dar cuenta que lo que realmente nos sube de peso, lo que produce grasa, es insulina. Entonces, si nosotros estamos metiendo mucha glucosa al cuerpo de manera muy rápida, vamos a secretar picos muy elevados de insulina. Así como eso, y eso es lo que queremos evitar. Si queremos realmente quemar grasa, lo que necesitamos hacer es evitar la secreción de insulina, porque la insulina funciona, uno, como acarreador de glucosa, y dos, como hormona formadora de grasa. Entonces, la glucosa sí es un combustible, y un combustible bastante bueno. Cada gramo de glucosa va a tener 3.7 kilocalorías, pero es un combustible inmediato. Si no utilizamos ese combustible en ese momento, lo que hace la insulina, al tenerlo circulando en sangre acoplado, es que lo transforma en grasa, y por eso subimos de peso. Entonces, lo que queremos hacer es sí consumir carbohidratos que tienen glucosa, pero queremos consumir de manera controlada, porque si nos sobran carbohidratos, lo convertimos en grasa. Ahora, todos los alimentos que son carbohidratos van a tener glucosa, pero hay diferentes maneras en cómo entra la glucosa al torrente sanguíneo. No es lo mismo hacer un jugo de naranja y ponerle 4 naranjas, y tomárnoslos inmediatamente, y que se absorba, y entre directo al torrente sanguíneo, a agarrar una naranja y masticarla, tardarnos tiempo, y que venga un nado a fibra. De entrada, no nos vamos a poder comer 4 naranjas, no las vamos a poder masticar así nada más, como si nos tomáramos el jugo. Segundo, se va a tardar tiempo en pasar del estómago al torrente sanguíneo, lo cual no genera una curva hacia arriba muy elevada, sino que hace esto. Entonces, sí sigue siendo la misma glucosa, pero al administrarla de diferente manera, evitamos esos picos de insulina. Ahora, si todavía combinamos las frutas con un carbohidrato complejo y con grasas, todavía disminuimos más nuestra curva de insulina, y así evitamos subir de peso. Entonces, resumidas cuentas, la glucosa es un excelente combustible, pero si nos pasamos y nos excedemos en la cantidad de glucosa, lo que va a hacer el cuerpo es pasarla en forma de reserva, es decir, en grasa, y por eso engordamos. Entonces, si vamos a utilizar un combustible como la glucosa, hay que medirnos, no hay que utilizar tanto, entonces hay que disminuir la cantidad de carbohidratos. Dos, si los alimentos como las frutas tienen alto contenido de glucosa, no los vamos a hacer jugos, los vamos a masticar. Una, para que ocupen volumen y no poder comer tanto, y dos, para que la fibra evite que pase al torrente sanguíneo tan rápido esa glucosa, y que por ello secretemos picos de insulina. Espero les sirva, les quede claro. Si les gusta, suscríbanse al canal. Soy el doctor Alexis Lodillani, Cañón del Sumidero, Tuxtla Gutiérrez. Se los recomiendo. Gracias. Gracias.